Raza, bienvenidos a un video más aquí de La Vaquita de los Sabores a Matamoros, Tamaulipas, Broadway, Texas, Samanito, Texas, su servidor, Ramón García y Miguel Ángel Chávez. Raza, el día de ahora el viejón se va a mandar una salsa, una salsita de chile del monte a la nuez, a la nuez, así es, pues vamos a ver cómo va a salir el viejón, ahorita hay poco chile del monte, está muy escaso, ya tenemos aquí, chile del monte, la nuez, todos los ingredientes, y aquí vamos a acompañarla con un acompañamiento, este lleva sal al gusto, aceite de olivo, chilito del monte, nuez, y dos dientes de ajo, y aquí tenemos este, un brisque con quesos, eso va mezclado todo a la mexicana, en el sartén, para guisarlo, para acompañar con la salsita. Bueno Raza, pues comenzamos aquí con el viejón, alias Ramón García. Ramón García, así es. Bueno, entonces comenzamos a hacer esa salsita viejón. Así, salsita de nuez con chile del monte. Espero que les guste, y si se puede abrir recetas para todos ustedes. Y hay chile del monte también, porque está en una vía, está muy chato. Así es, y además metete ahí el monte tantito, y como quiera, están muchos mismos pajaritos, son los que van a intervientar todo, sí, muchos angudos, y muchos milones para que hay unidad. Vamos a agregarle los ajos, aquí, son dos dientes de ajo nada más, vamos a empezar a moler el ajito, es la licuadora mexicana, por un molcajete, es la antigüita. Vamos a quitarle los cabitos al chile, para ingresarlos al almuerzo mexicano. Por esto está escaso el chile, porque ha empezado a llover, y ya empezó a haber el chilito del monte, está picocito. Vamos a empezar a moler los chiles. Bueno más. Ya estamos los chiles molidos, vamos a echarle un poquito de aceite de olivo. Ahora le vamos a agregar la nuez. Esta vez va molidita con el chilito, ya no más. Una receta muy sencilla, muy práctica y muy sabrosa. Le damos un poquito de sal al gusto, un poquito. Un poquito más aceite de olivo. Para que no quede muy seca, por las nuez. Un poquito de agua, no más. Que quede un poquito suavecita. Mira el ingrediente secreto, el agua. Y ya en este punto, es la consistencia que queremos, la salsita. Salsita de chile del monte, con la nuez. Ahí está, mire, ya lista. Una receta muy práctica, muy sencilla. Pero que haya más chile del monte, lo puedes hacer en tu casita. Ese lo puede acompañar con cualquier cosa, con taquitos, con comida, con siquiera. Lo puede acompañar en tu salsita. Esta de brisket, con quesos, y a la mexicana. Vamos a fundirlo todo, para hacer una, una, como ya la salsita. Y los quesos. Es una sola mezcla que se hace. Aquí el secreto es dejar que se funda todo el queso completo. Con el brisket y con el pico de gallo, para que se quede la mexicana todo. Y mezclado. Y que no se vaya a pegar. Es este. Hay que estar entendiendo, contestamente. Que hay que estar todo bien mezclado. Como ve, ya en este punto, ya quedó listo. Entonces vamos a empezar a retirarlo. Ahora vamos a pasarlo ya, a un reto, un plato, para que degustarlo. Ya más. Ahí está la mezcla. Se mantoja una limonadita para con todo esto. ¿Es una limonadita? Así con, con hielito, una limonada. Limoncito, azúcarita. ¿Con esplenda o con azúcar normal? No, con sal, mejor. ¿Con cerecita? Sí. Una buena. No se diga más, dijo Lotto. Ah, te voy a pasar una limonadita mexicana. Sí. Es lo mismo, mira, mira. 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 Es el reto que tira. Para una buena botana, pues, una buena limonada. ¿Limonada? Sí. No creo que le vas a hacer gestos, mira. Vale, vamos a probar. Para ti con esplenda, a mí con azúcar normal. Esto, qué bruto está. ¿Cómo ves, mira? Oye, hijo, ¿no? A su orden es. Entonces, regresamos después de la limonada. Pues, yo pensé que íbamos a dar la limonada, porque me dices, yo nada, pero está rica. No, es para el diuretico, porque es diuretica. Diuretica, exactamente. Sí. Oye, la salsa se hizo blanca. Mira, una salsita, este, de chile quipín, a la nuez. Aquí la tienes, muy sencilla. Dientes de ajo, aceite de olivo, agüita. Y aquí está la salsa, muy rica. Bueno, vamos a probar. Y aquí tenemos otro, otro, que va a que lo pruebes. ¿Qué le echaste aquí, viejón? ¿Mande? Queso amarillo, queso blanco. Ese lleva, primero va a ser una mezcla de tomás huichil en la mexicana. Lo freyes, bien freído. Y luego ya le agregas el brisket y los dos tipos de quesos, el blanco y el amarillo, para que se haga esa mezcla. Este, un poquito aceite. Y bien meneado, para que no se te pegue, por el queso. Y además, aparte, a mí el chile, el limón, que me gusta. A todo que tú ni necesitas en el monte. No. Pues que amarillo, ojo. ¿Losita con la limonada? Sí, con la limonada, sí. Esto sale muy bueno para un partito de fútbol. Una botanita. Así es. Como no queriendo. Yo no lo había probado así, ¿eh? ¿No? No. Pero salió muy verde, digo. Esto va a ser con tosaditas. Unas tortillas, si estás en el microondas también. Uh-huh. Este, ya no. A ver, Fer, ven. A ver tú, Jani. Ven, ven a probarlo. Ven. Mira, Fer, ven. Ven tú. ¿Te lo pruebas, señora? No, pero pruébelo. Para que den un visto bueno de lo que estamos probando. No es por nada, pruébalo, tú, mío. Pruébalo. Mira, esta es la cucharita, pruébalo. Es una salsa a la nuez. Con chile del monte. Con chile del monte. Con chile del monte. Pruébalo, mija, pruébalo. Está. Pruébalo. ¿Qué, qué? ¿Te gusta el picante? Qué chile. Sí, sí. Échale picocito de esto, mío. Este es el salsito. Este es de qué, dijo? De nuez. Es de nuez. Con chile del monte. ¿No es? Sí. No, está riquísimo, ¿eh? Me dio picoso. No, 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 no. Es que la nuez, la nuez le quita lo picante al chile. ¿Te gustó, mi amor? Me dio rico sabor. Sí. No, tiene muy rico sabor. Y este es un brisket a la mexicana con queso amarillo y queso blanco. Visteado, grisado, grisado. Riquísimo. Se me ocurre como que también así, como están los chips. Ponerle eso encima. Enrima. Como, 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 como botanita. Como panchos. Sí. Sí. Como tan yendo. Viejón, felicidades. Sí. Otra vez que están muy buenas. Sí. Todo esto igual, pero... Y con esta salsita. Sí. No, 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 Viejón. Afuera de serie. Bueno, gracias. Llegamos al final, porque las limonadas que me las dio el Viejón. ¿Le faltó azúcar o le faltó sal? No, está perfecta. Se parece que me voy a hacer daño así sin hielo. No, está bien helada. Está bien helada. Y no está pesada. Buenas gracias. Saluditos. ¿Usted sirve ahora? Edith Chávez. Ramón García. Miguel Ángel Chávez. Raza, nos vemos aquí en las instalaciones de La Vaquita. De La Matriz. De Brody, Texas. En Brody, Texas, así es. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Así es. Bendiciones para toda aquella gente de Iowa que nos vino a visitar el día de ayer. Todo el fin de semana. Ajá. Aquí andan en la Isla del Padre. Muchas gracias por toda la familia que han venido a visitarnos. Bendiciones. Saludos.